Bienvenidos a este nuevo video en el que casualmente nos encontramos en Rodeo Stand Pide y se preguntarán por qué nos encontramos aquí en el mapa del espacio En primera, porque quiero darles un anuncio Hay una nueva actualización del juego Animal Vival Battle Simulator Que está super cheta Yo ya me he instalado el juego Y pues acá pueden conseguir lo que es los animales de El Sabueso Infernal El Gormartillo Las skins de El Kozaro El Minotauro Y el Colego Arden Lo que está muy bueno y sobre todo también está Esta actualización del ARB-REX Que necesitas dinero chino en tu tarjeta para poder conseguirlo ¿Y por qué estamos aquí? Porque yo vengo a desmentir algo que seguro la gente ya lo sabe Pero hay mucha gente que no lo sabe O sea, ¿qué es la hora? Me he instalado el nuevo mapa de la muralla china Y es que hay mucha gente que cree que el caballo es un animal secreto Que lo van a agregar en otro mapa Porque es el primer animal que está en el juego Pero que Pero que no lo montan O sea, si lo montas pero no lo domas Y como pueden ver Acá está lleno de caballos O sea, que todo lo que hice es una mentira Chicos Una mentira Lo que es una mentira Tal vez que la gente Aún no se había instalado este mapa Pero Como pueden ver Está lleno de caballos O sea, que Y si los puede tomar O sea, que el caballo Si es un animal que se pueda domar en el juego Solo que tienes que avanzar mucho Nada de que lo van a agregar en la actualización De que se fue al olivo A convertirse en un pedazo Nada, nada de eso Todo Tienen que conseguirlo en la muralla china Y dirán ¿Cómo se consigue este mapa? Pues se consigue Este Pues Comprándolo Ahorita se los voy a mostrar Se puede conseguir Comprándolo En el lugar Este de acá No, no, no Esperen Acá En el rayito No, no Acá, acá En los mapas Se puede conseguir acá Comprándolo Este Con dinero O Otra forma de conseguirlo Es que ya van a ver Que es Instalarse O sea Conseguir más Instalarse El sitio Número 3 De la tundra Para que Si no quieren gastar dinero Lo que pasa es que Tienen que avanzar mucho Y para que se preguntan ¿Cuáles son los otros animales Nuevos que conseguen En la tundra? Son Los conejos de la nieve Y Los búhos de la nieve Bueno chicos Esto ha sido todo Por hoy En el video De La verdad sobre el caballo De rodostampide Nos vemos Adiós